Por ahí no, el Vasco no me va a tener en cuenta, bueno, no me todo en cuenta de que consigo tener por ahí inconveniente con él, por ahí perjudica mi carácter a veces, y bueno, nada, feliz de estar acá, y creo que es la mejor decisión por ahora, por venir a aportar, a tratar de ayudar al grupo, a salir de esta posición donde estamos, pero creo que se puede revertir esta situación y hacer, y aquí hasta que termine la temporada, poder lograr la mejor cantidad. Yo estoy muy bien, por ahí cuando uno no juega, por ahí se puede perder el ritmo fútbol, pero físicamente estoy bien, porque uno entrena todos los días, y creo que en el fútbol, cuando entra a jugar, se olvida de todo, y no piensa si ha jugado 20 partidos o uno, así que uno trata siempre de hacer lo mejor, y ojalá que cuando me toque jugar, pueda aportar en vez de poder educar.